de la ciudad de Cuauhtémoc Blanco. Hablamos de Cuauhtémoc Blanco. Bueno, pues el Congreso pide revocar su mandato y Cuauhtémoc Blanco por lo pronto llenó ayer la Plaza de Armas de Cuernavaca y dijo que no va a traicionar a los votantes y va con todo contra esos, usted ya lo oyeron, muchas palabras en medio, contra esos diputados. Dice Cuauhtémoc Blanco, ustedes me pusieron y ustedes me quitan. Hay que darles con todo a esos diputados. Ya basta. Del alcalde de Cuernavaca.